sonido con su amigo Bené Capillol y bienvenidos a la parte número 29 de Digimon Cyber Slaught y vamos a continuar es simplemente mencionar que farme un montón y hace mucho de leveo como pueden ver ya tengo a Crowler y Smash evolucionados en WarGreymon y MetalGarRumon y de igual manera y Motti le faltan solo niveles para evolucionar, Nari igual está con unas cuantas estadísticas y ya evoluciona o sea me adelanté un montón de cosas y demás faltan algunos que no están en el equipo por espacio más que nada que también ya están en últimas formas y demás y que Aibitsu por ejemplo que era la base de mi leveo se fue hasta nivel 73 75 por ahí o sea que ya estamos bastante 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 fuertes así que vamos a continuar más que nada hice esto para estar un poquito a la par de lo que vendrían siendo los los Royal Knights por ejemplo y tener las habilidades que puedes ganarles con Digis que son inclusive evoluciones anteriores a los Royal Knights pero pues quería tener esa base Obito por ejemplo una evolucionada porque vamos a por una evolución bastante dura Kurok también vamos por una evolución bastante dura entonces esto debe ser un poquito complicado llegar a ellos yo creo es decir te parece mucho a un fantasma este paso por el cementerio vaya muy gracioso bueno supongo que y esto ya no funciona tan bien comandos tu drag común es verdad no no vi evolucionas en la gran parece que es un alien urbano está aquí pero no está bien y se va te gira si de repente está detrás de ti crees que está ahí pero en realidad está solo un resultado bastante fantasmal uno pensaría que es algo malo pero es fantasmagoría de donde da una impresión aún más fuerte ese cariño es el fin de hacer una ley leyenda real los técnicos de hackeo también son legendarios la gente aún habla el castigo a la compañía extranjera que te lo da de apoderarse de Kamishiro él es un programa Digimon para meterse entre los servidores de la compañía y distribuye todos sus datos si te paras a pensarlo fue él quien realmente demostró el poder de los programas Digimon a los hackers es increíble redefinió el hackeo que están hablando muy bien de donde de Shugo algunos pero pues tenemos que encontrarlo es que es que es que es que es que es que desde los hackers los hackers he rompido mucho Es probable que Kugloon siga siendo una zona sin ley hasta que Yugo pueda unirlos a todos Usando los programas de Yugo se convirtió en el mejor hacker de Eden en un Santiamin Con lo que está pasando últimamente me gustaría que volviera Oh, esta es la diferencia de Yugo, la verdad lo he visto con mis propios ojos hace tiempo en Kugloon nivel 2 En realidad fue que hasta lo vuelvo a ver hoy porque hay un día de suerte El día de que esta Yugo eres impensible, esa es mi frase de suerte Tenemos que ir a Kugloon 2 Oh, mierda, el entrenamiento es duro Eh, ahorita solo estoy entrenando a Kuro, a Saito Kuro, a Saito Y a Megumi creo que son los que estoy entrenando Pero ya porque agarren estadísticas más que nada En la granja 2 es la granja de Megumi, ¿no? Sí, donde Donde Andromon es el que está entrenando, que está entrenando, luchador también Las otras granjas no me interesan mucho, solo me interesa Eh, bueno, hasta lo vamos a ver Solo me interesa la 1 y la 2 Que en la 1 está Yriksu y Kuro entrenando inteligencia Del resto no hay nadie más Hay Taito que también se entrenan inteligencia El lado está Megumi entrenando fuerza Y en la resto ya no hay nadie que esté como tal para entrenar No hay nadie que esté como tal para entrenar Está chido este DJ Sangolomon Ciclo todavía Airdebimon Dragonmon Yo le di a ella vaya Chuturmon, pero bueno Gacialmon Ah, Leomon Zucamon Zucamon Ah, Etemon Roptaratramon Roptaratramon Ah Faltan 95 de vez Voy a hacer esa cosa Porque todos los demás ya los tenemos, así que El Hipogripomon Está bien Pandamon Pandamon Todavía Y Mamamon Bechemon Ah Si puede ir a cualquiera y todos ya los tenemos, así que Digitamon El Ogremon El Ogremon Todavía El Ogremon Todavía El Ogremon El Ogremon Y el Mamemon ya lo habíamos visto, ¿no? Si La Granja 1 El Ogremon Ayerdramon El Ogremon Ayerdramon Está viendo, me falta alguien que sea virus Dijeron que lo vieron por Kun 2 Mira, este es Yuko acá ¿Qué demonios? Bueno, di algo de una vez Me está dando más rollo Conozco un hacker de los Axton Así que fui a hablar con él, pero Aún no estoy acostumbrada a este avatar Me cuesta hablar en un todo buen aspecto Cosa que me inquieta bastante Por supuesto, Yu y yo somos uno solo Bueno, lo somos y no lo somos ¿Yoko? Esto es un mensaje de Yu O como sea, de la persona Que hackeó la cuenta ¿Qué quieres estar atramando? Estoy esperando en el lugar en el que naciste Punto la URL del servidor Avalon Al mensaje El servidor Avalon, ahí es donde Rie Me pidió que fue el líder de los Axton Fue entonces cuando me convertí en Yu Por primera vez, este es el lugar en el que nació Pero la única que sabemos Es que somos Rie y yo Puede que sea una trampa Deberíamos ir juntos Gracias En fin, vamos Ah, listo Por fin, hemos encontrado ¿Quién eres? Soy Yu, el líder de los Axton No, gracias a un tutorial Devuélmelo una maldita vez Este avatar es importante para ti, Yu ¿Tú sabes? ¿Sabes cómo me llamo? Por supuesto, soy Yu No es el avatar el que has estado usando en Eden Todos estos años Parece que crees que esta cuenta ha sido hackeada Pero no es así Nadie está logueado como yo No me mientas Nadie está conectado En efecto, es justo como dices Pero esta cuenta fue creada por Rie y Kishib Y posee su propia guía Con el propósito de manipularte Yu, el hacker ideal Que fue diseñado Para unir a todos los hackers De Eden Ese soy yo ¿Tú eres una guía Que fue integrada en mi avatar? ¿Eres un programa? Exacto Y así Aun siendo una persona callada y reservada Eres capaz de fingir ser Yu Yo soy la razón por la que puede ser posible Lo entiendes ahora Pero Tú y yo hemos sido compañeros todos estos años Y aun así ¿Por qué intentas borrarme? En cualquier caso Sin mi nunca podrás ser Yu ¿Verdad? ¿Aún sigues queriendo eliminarme? Tú te convertirás en mi Con el fin de proteger a Eden ¿No? Sí Estaba sola e indefensa No creía que pudiera proteger a Eden Así que acepté la invitación de Rie Mi hermano a quien respeto más que nadie Y protegía a Eden Y que creó nuestro padre El avatar se parece a mi hermano Por tanto me hacía sentir Como si estuviese siempre juntos Ya veo Vale Protejamos a Eden juntos A partir de ahora No Siento más que desprecio por Rie Tú eres sin lugar a dudas La mejor hermana Que cualquiera Podría Es por esa misma razón Que me sentía cómoda De una haciendo algo tan detestable Por eso fui manipulada por Rie Y al final propagué el caos En Eden de mi padre No me permitiré depender de ti nunca más Hoy mismo te eliminaré No puedes eliminar Me fui creado para proteger a Eden Eden es el único lugar En el que puedo existir Yo solía pensar de eso también Pero hay sitios fuera de Eden Donde podemos vivir Quizás sea cierto para ti Pero yo soy un programa No puedo vivir en ninguna otra parte Pero ahora Lo entiendo Tú y yo somos personas diferentes Oh El Machin Dramon Machin Dramon ¿Por qué tú eres mi Digimon? Machin Machin Dramon Y yo juntos Parece que todavía Bebe como Yugo Rise Greymon Parece que te ha elegido a ti Pero creo que Vas a poder vencerme Sin mí No eres capaz de hablar Con tus compañeros Por favor No me malte prestes No quiero hacerte daño Pero no quiero que Me eliminen Ven Ya veo Así que has tomado una decisión Como pensamos Donde vivimos Nuestros Digimon Nuestros amigos Somos completamente distintos La única forma de resolver esto Es una batalla Somos orgullosos A que el presidente No es así Esto es lo que quiero Yo he decidido dividirme ¿Qué onda Megumi? Buenas Emotin ¿Conexión? Eres virus O sea que el crawler Sobra por aquí Y podemos Nuestrar a Moti Obito es virus Igual Igual Y ya había cambiado No, pero podemos Romper Lo ataque 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 físico 90 de daño Todos los enemigos Ataque Solo puedo hacer dos Ahora que lo veo Y dos Con eso No es bueno A Obito Le pegó un chingo A ver ¿Cuánto le baja a Obito? No, no le baja mucho Una luz agrada Le baja lo suyo No, no le baja lo suyo Ok Uy Es que No quiero pegar El otro de este Porque me quedo sin Oh, pero Sirve ¿Por qué parte Es penetrante El ágil Le hace como 700 ¿Y algo? Oh, 1500 También En crítica ¿Vas a ver Cuando le quita esto Por casualidad Es penetrante Igual Siento 40 No es mucho Pero le baja la inteligencia Esto no lo puede matar Pero le va a hacer daño Así que Bien Oh No me gusta Es un puente Ah Estoy pensando Que iba a curar más Ahí va No tiene ya nada Muy fuerte Para pegar Pero No 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 Creo que se muera No No Creo que Mata a nadie Aparte Sabio Va a hacer la conexión Así que No No son los DJs Más fuertes Que tengo ahorita Pero Esto va a suceder Y terminamos Por todo lo epic Argo Con una conexión Fuerza guía Con Puertas Guardia maestra ¿Es bueno? Podría Leviar Los Al nivel 50 Los DJs Que tengo Pero Vamos a ir Un poquito Más lento Ya veo Supongo que entonces Debo desaparecer No No voy a borrarte La verdad Yo también Sigue Yugo Bien Ya veo En ese caso ¿Qué? ¿Qué? No me mires así No voy a llorar Raíz Yo ya no soy Yugo ¿Aún así te quedarás Conmigo? ¿Le acabas De dar Un Gaiomon Bueno Gracias Hasta 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 Estás Dije Y ahora Tienes Un cuerpo Distinto Malagro Por ti Para echar Un poco De menos Antiga Forma El caso Está cerrado Gracias Por cierto Estoy en medio De una ronda Por las pastelerías De la cana ¿Nos vamos? Vaya No No te preocupes No es como si Fuera Darme un banquete O algo así Yo solo necesito Superarlo ¿Vienes o no? Esta Yugo Son derecha Así es Yugo Pensaba Que los pasteles Estaban tan buenos Que no podía evitar Seguir comiendo Y comiendo Hasta que El gerente Acabo llorando Tardaban en contactarme Así que Me preocupé Y es lo que Lo que me dijo Al final Que normalmente Trabajamos En casa Hasta el final Y apoyamos A los clientes Después Pero quizás Deberíamos olvidarlo Esta vez He visto Muchos casos De cuentas Que han sido Robadas Por Digimon Pero para que Una guía humana Empezara a apoderarse De una cuenta Así En fin Supongo Que cuando se trata De programación De una guía Y un Digimon Básicamente lo mismo Parece que Cada día Pasa cosas Más extrañas En el ciberespacio Ante Aspiente Si dices Ajá Como todo el mundo Pero Incluso Tu forma de ser Es un poco rara ¿No crees? Ok Más memoria Supongo que ahora Si me van a pedir Que hable con Conri Con Mirei Mikagura ¿Qué parte Del cuerpo Rapamón Tiene forma De hoja Hola Megumi Preguntas más difíciles Por favor ¿Qué notas Digimon De preferencia De hecho Ahora que lo pienso Voy a usar Si Ahora que lo pienso Voy a usar Los objetos De experiencia Tenía chips Que dan experiencia ¿No? Si Tenía Voy a usar Los en el Digimon Debil Que tenga ¿Por qué Eso ya no Voy a cambiar Esto ya no Voy a volver A cambiar Así que Estamos Disculpa Espera Comenzamos Pues Último De los ¿Por qué Son gatos ¿Por qué son gatos? Pues que los Ah no Los cubos Tenía que ver ¿Por qué? Eso es puro Es puro mujer ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué Las dos Guay ¿What? ¿What? Es puro El fan ¿Qué Verga Massimo Que bien Se ve No recordaba Este león Ah bueno Ah bueno No pudieron poner A Angemonia A Devimon Supongo Para que hicieran Eso Necesidad Magnición Justo cuando Vivía Había conseguido Digimon En alguien tan Molón Maldito Digimon Barbudo No pasa nada Rina Se iría entrenando Y le retaría Una pelea Bueno vale Espera No vale Si quieres Leer Por tu cuenta Yo tengo Anime De que ver In manga Que leer De que Estás hablando Vamos a dejar Que se lleve Mi poder Por las buenas Poder La que Se ha liado Ah que Hacemos Eh oye Tu acabas de aparecer De la nada Ha sido como Un pop Mola Oye Has hecho magia Es una cámara oculta Donde está la cámara Donde lo emiten Oye Di algo Que pasa Oye Oye Parece que has podido Saltar entre dimensiones Sin el más mínimo Rasguño Yo no puedo acompañarte Pero puedo verte Esa chica tan escandalosa Es Reina Shinomiya Dile lo que estás buscando Estoy segura De que podrá ayudarte What Ah que dices Mundos para Dios Eh Fascinante Que resumen Que has usado algo raro Para venir de otro sitio Vale Lo entiendo En realidad No Pero bueno En fin Quieres hablar con un corto Vidramon Y tú también eres Un entrenador ¿Verdad? Vaya Que oportuno Oportunísimo Eres muy interesante Yo soy súper adorable Pedazo De ayudante Vas a ser Vamos por el Barbas Es como una Nokia ¿No? Pero Con alguien Como tú De nuestro lado Seguro que no tendremos Que volver a pasar Por ese rollo De entrenamiento De tío Venga Vamos ¿Qué? ¿A dónde? Pues es evidente A ese lugar A donde se esconde el Barbas Vamos para allá A darle El pulpo Perdona Rina siempre es así En resumen Más adelante Hay un lugar Donde el espacio Se ve Ha distorsionado Ahí es donde está El Barbamón Vamos a ir a derrotarle Barbamón es uno de los Siete grandes señores Demonios Es un Digimon De nivel supremo Rina y yo Hemos vencido a Barbamón Antes pero Revivió y me robó Todos los poderes Que había acumulado Hasta el momento Así que vamos a dar Una paliza al Barbas Y a recuperar El poder de Vivi Y tú ayudante Del mundo caramelo Vas a participar En nuestra venganza Vaya Acabo de confusarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de verdad te suena? ¿Qué suena? Buenas Soy Vivi El compañero de Rina A tu servicio Vale Ahora que ha llegado Vivi Y el resto De los refuerzos Del mundo paralelo También están aquí Vamos a ello Te voy a descansar Bublemon Espera a llorar Rina hablando Así parece La mala Puede Un poquito Más de espacio Esto Oh Una 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 Oh Bye ¿Qué? No 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 hizo ni madre, pero tenía que verlo. No hizo ni madre, pero tenía que verlo. Tiene que jugar de nivel Obito porque vamos a tener que cambiar a Obito. Obito no tiene energía. Tarjeta IC, mundo para armilero. Me despido con los Digimon más normies que pudo haber. Tarjeta IC, mundo para armilero. Tiene que jugar. Tiene que jugar. Tiene que jugar. Tiene que jugar. ¿Por qué dentro de los Digimon que tengo en esas pared, tengo tantas buenas débiles? Ellos tienen todas buenas débiles. ¡Ay! ¡No comentario, ingeniería! ¡No comentario! ¡No creo necesitar! Se debería morir, digamos. Lo voy a extrañar, supongo, como otra vez, es tal vez lo mismo, supongo que no va a pasar mucho tiempo en el mundo paralelo, a todo esto, hay algo que me interesa rápidamente. Ah, a Ubito le falta un nivel hipo-evolucional, creo, estaba viendo esto de si podía quitar a alguien para que sigan aumentando sus estadísticas, pero creo que está bien. ¿Estás entrenando ataque? Me encanta porque son uno de cada, y yo tengo ataques para uno de cada. Ahora va el virus. Ah, coño, se va a decir, yo, ¿quién verga se dice? Ah, coño, si es Barbamón lo acaban de decir. Vamos a ver a Barbamón. Por fin te encuentro, ¿cómo estás atrevido, friki? Se te va a caer el pelo de la barba. Te vuelve mi poder, Barbamón. Así que habéis vuelto, a pesar de que os dejé ir con el poder que os he robado a conquistar este mundo y todos me conocerán como el Digimon Super Mega Letal. Bueno, ¿qué te parece? Si trabajas para mí en un cuarto del mundo será... Oh, es mi oportunidad. Buena. Está puesto persona. El ataque sorpresa, no son juntos. Será, hagas una lista área. Quien. El ataque son ausentes. Ok, cambio, rápido Pues va a tener que entrar Nari igual Ok Ruptura mental Perfecto, me bajaste inteligencia No pego con inteligencia Joder, hermano, tiene mucha vida Tu si pegas con inteligencia Ok, Nari no le pega nada Motti supongo que si le va a dejar daño 135 no es tan mal Eso, te vas a tener menos aún No Lo otro lo quité un poco Bien Buen daño No me gusta que se cubre 400 no está mal Nos baja inteligencia Se ve que da igual Bueno A él no Le pegan Le pegan a Chorri Así que Es diferente Nosotros lo que se hagan A él todo lo saca de Coquilla Solo es como a él le pega duro No sé si sea suficiente Pegarle 500 No, no va a ser suficiente No, no va a ser suficiente ¡No! Y ya está. El Smash pegó un chingo. Todos los ataques de Olpay, que son con penetración de lo que sea, los que... Pega durísimo. Más memoria EX. Ya tendremos a un Force Vidramon, mi poder, mi poder, ese poder es el razar, nuestra sangre, sudor y lágrimas, Bibi, vamos, si voy a recuperar mi poder, no, soy un Force Vidramon, sorprendidos, Bibi, a por el golpe de gracia, vale Reina, rayo de la victoria, yaño de la historia, no tiene sentido, ah, derrota, vamos por unos payasos, no, vaya, no, por lo menos aprende los nombres de los ataques, siempre están impredecibles, de verdad, bueno, da igual, hemos ganado, volveré, no lo olvides, una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra, no sé qué está pasando, gracias, ha sido de gran ayuda, y bueno, en fin, aquí está el Force Vidramon, también conocido como Bibi, Reina, no eres capaz de tomarte nada en serio, y tú, ¿de qué querías hablar conmigo? Ya veo, tu mundo está en peligro, lo entiendo, ahora me toca a mí ayudarte, Reina, yo, si lo sé, nos vemos, Bibi, yo te puedo llegar siempre, aunque estés en un mundo totalmente diferente, vale, Reina, hay que ver, venga, date prisa, ya sabes que no se nos da bien las ñoñerías, has cumplido el objetivo, viene como yo, lo prepararé todo para que puedas volver, Reina, te juro que volveré, volveré, Bibi, estoy seguro de que nos volveremos a ver, Reina, no entiendo por qué, que voy a, ok, hola, ahora tienes el poder para enfrentar a Lepimonto, gracias a Reina Shinomiya, hay que darle las gracias a la chica tan guapa, deberías darle todo, vaya, 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 eh, dulces, oh tío, mataría por una manzana caramelizada por cualquier dulce en realidad, he venido contigo, ¿a quién te refieres con eso? he venido contigo, ¿y qué pasa con esa despedida tan emotiva y mis lagrimas han perdido todo su significado? y donde sea que vaya, Bibi iré yo, a mundos paralelos, rectos, agudos o donde sea, me encanta esta señora, eh, me encanta esta señora, ya veo, parece que su fama, eh, ¿qué onda, J, qué fama de temeraria le precede? mira que saltar a una grieta espaciotemporal, ha funcionado, ¿no? bueno, depende de cómo lo veas, una de las reglas de atravesar el espacio-tiempo es sin cuerpos, lo cual significa que ha sido separada de tu cuerpo, la fuerza y ahora existes como una entidad digital, mmm, una entidad digital, bueno, entonces no ha habido ningún problema, Rina, puesto que veo que no lo entiendes, te lo explicaré, entidad digital significa que usted es similar a la de un Digimon, espera, ¿qué? ¿ahora soy un Digimon? ¿y qué me pasa con mi cuerpo? es lo único, por desgracia tu cuerpo está salvo, pero aún sigue en tu mundo, cuando quieras volver, dímelo y te enviaré de vuelta, ya veo, todo es perfecto, ¿eh? ¿qué quieres decir con por desgracia? que no recuerdo haber dicho nada de eso, debe de haber sido una distorsión del mundo paralelo, debe de haber colisionado por un momento dos mundos, uno donde lo he dicho y este donde no, a fin y al cabo hay infinitos dos mundos e infinitas, ¿yo? vaya, tú eres mei, ¿no? si este es el mundo paralelo, entonces ¿por qué? te pregunto si conozco a estos dos, te podría decir que habíamos coincidido antes en otro mundo ¿estás? ¿Moti? ¿ya lo has jugado? ¿estás en un juego anterior al Cyberless Loot? ¿o posterior? ¿o...? porque me espera mucho su cara, pero no sé, el hack in memory no aparece, ¿sí? en fin, los riesgos de viajar entre dimensiones son muy altos y no deben tomarse a la ligera, deberías plantearse malas cosas antes de hacerlas, aunque sé que esto es como hablarle una pared, jajaja, si es imposible pedirle a la reina que piense las cosas, siempre se deja llevar por su impulso si no es capaz de quedarse quieta más de tres segundos, pero aún así me alegro que esté aquí mira capullol, vamos a detener esos buscalíos, cuando se trata de velocidad, no tengo igual ahora deberíamos ser capaces de atrapar al Levimon, volvamos a la zona libre de... ok ¿qué tenemos aquí? los entrenamientos, estoy harto... tú sigue entrenando, Pecmon, ni siquiera vas para los equipos a ver, hablando de entrenando, el entrenamiento del equipo 1, sigue entrenando y el 2, aquí están entrenando Saito, Kuro y Airitsu que están entrenando inteligencia ¿no? y aquí están entrenando Megumi y Tatsu que están entrenando fuerza déjame confirmar que están entrenando fuerza si del resto ah, oye, hay que ver si puede evolucionar Obito o... Obito ya puede evolucionar no, le falta uno de defensa ¡PH! ¡NO! joder, que le entrené de todo exceptuando los PHs ya está en el ataque, pero creo que ya no le puedo meter más consuelito bueno a ver eh... voy a ver entrenamiento de PHs para Obito ¿quién PHs? PHs? LIBELY LIBELY era... no, no recuerdo quién era ¿qué onda? LIBELY, no recuerdo quién era LIBELY a ver Uh... bien que es libre manitas no, 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 no protector no, alegre creo que alegre era el que te daba, Obito en la diggranja 3, Obito creo que no va a subir PHs porque ya está en su límite, Obito me parece que ya está en su límite lo hace seguro entonces pues PHs en la 3 eh... Vamos a meter a Megumi, que Megumi es virus del equipo, tenemos tres virus, dos de estos, de hecho inclusive debería meter a Gunzer en esta y poner a Tatsun en el equipo, ahí está. Puedo meter a alguien más al equipo, ¿no? Teniendo tres curas, dos virus y demás, Kuro tiene que entrenar, Saita es el único que no tiene que entrenar, vamos a meter a Saita, ahí está, tres virus, tres curas y nos faltaría un poquito de memoria para tener tres datos. Eriksu, Gunzer, Uro. Uro no sé si le siga aumentando, creo que ya no se le va a poder aumentar mucho más, dice ya 2-5 en 2-3, PH-1-3. Alegre, ok. Cambiamos líder. Se me fueron los PH para Obito, eh, ya que logré casi 140, pero se me fueron los de los PH. No, no me lo imaginaba, pero no me sorprende. Y sí, mañana creo que es a las 11 de la mañana se puede empezar a jugar, me parece. Creo que a las 11 de la mañana se puede empezar a jugar los ARK y ya desde mañana le empezamos. Estoy entre Berserker y Gunslinger, no más seguro Berserker. Ya me preguntó, ya me dijo. Ok, deberíamos poder ya con el Slepli. Inocentes humanos habréis vuelto por más. Ya basta, ahora yo también estoy aquí. Eres su ayudante, pues vale, entonces también te destruiré. He ido a hablar de ti, vas como un loco de un sitio a otro. ¿Qué te crees? ¿Qué haces? ¿Qué hago tan solo es un impulso? Quiero romper cosas. La voluntad tóxica de los humanos que infectas en el ciberespacio me está afectando. Y esa activa mis impulsos destructivos. Romper, destruir, destruir. ¡Ah! Le está pasando algo, Rina. Quiero romperlo todo, quiero romperlo todo. Todo es culpa de los humanos. Es de naturaleza humana hacer lo que uno quiera, cuando quiera. Así que eso es lo que estoy haciendo. Tanto en el ciberespacio como en el mundo real. Estúpidos humanos, los voy a destruir a todos. ¿Cómo? ¿Qué es nuestra culpa? O sea, ya se volvió la protagonista. Creo que Gouldringer, hombre. Sabes que no estoy acostumbrado a jugar esto de personajes mujeres. O sea, no. De más. Pero pues como son por personajes, estaba pensando en la hechicera también. Y en las Gouldringer mujeres. Con las escopetas. Impulsos. Entonces, la responsabilidad es tuya. Cada uno es responsable de sus propias escenas. Todo el mundo lo sabe. Y eso quiere decir que tú sabes menos que yo. ¿Qué has dicho? No entiendes nada sobre nosotros. Hablas mucho. Pero no sabes lo que dices. Maldita mojota presumida. Si crees que puedes defenderme, inténtalo. Vivi, vamos por él. Segunda parte. Vale, allá voy. Ahí. ¿Conoces a... A ver, tú te tienes que ir. ¿Debería? Ahí está. Pero bueno. ¿Debería? No. No lo voy a quitar mucho, ¿verdad? Genio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Ay. Mi madre. A mí me va a morir. No. No, no. ¿Qué es cura? Tengo que meter a... Tatsun. A Crowler. Y a Smash. ¿Qué es cura? Se me fue de la cabeza. Me lo puso a mí, ¿verdad? Sí. Supongo que no te puedes parar el ritardo. No le quito nada. No le quito nada. ¿Qué es cura con esto, bro? ¿Qué? Eso fue crítico. No le quito nada. ¿Por qué tú no le quitas tanto? Yo le doy el 47. Las piedras acaban de quitar más de... No entiendo. Uf. Oye, Dani. Ah, claro. Que no estoy tomando en consideración el nerfeo de inteligencia. Ok. Que Tatsu haga un golpe fuerte. Uf. Y con combo. Se devuelve más fuerte y Tatsu va a tener que descansar después de esto. Así que... Por la madre. La victoria es nuestra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nadie va a acabar con nadie. ¿Estás teniendo piedad de mí? Mira, te estás equivocando. No te lo he dicho antes. Quiero hablar contigo largo y tendido. Ven a dar un paseo con nosotros. Vivi. Ya estaremos en este mundo un ratito más. ¿Pasear con un humano? Yo. Oh, qué pérdida de tiempo. Parece que solo has visto partes malas de los humanos. No pensarás que todos somos así, ¿no? Si pasas un tiempo con nosotros, seguro que aclara todo lo malentendido que puedas tener. Si es verdad que le hay nada de bondad en este mundo, entonces ve con nosotros. Nos encantará. ¿Te crees que voy a seguir ese plan? Sí. Vale. Valor, tú mismo te acompañaré. Pero si no hay ningún ápice de bondad en los humanos, entonces... Vamos de turismo. ¿Por dónde empezamos? ¿Comemos algo? Eso no me interrumpa. Esa mala educación. ¡Nos vamos! Vaya. Oh, Dios. Espera, Rina. ¿Tienes tu ayuda? No dudes en llamarnos. Vaya. ¿Creo qué? Entonces, ¿de primero no es nuestro aliado? Bueno, en fin. Será mejor que me vuelva a la agencia. ¿Ok? Hablando de ok, no sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Acuérdense. Primero debe estar confundido. Tan solo va de un sitio para el otro sin causar ningún daño. Puede que trate de despejarse. No. Por respuestas a Rina, Shinomiya. No tengo nada que preguntar sobre ella. Un corto y dramón con gran aliado. Tenemos que darle las gracias a Mirirei Mikagura. Claro, crearé una nueva mezcla para ella. ¿A qué viene esa cara? ¿Crees que no va a entender mi café? En su secreto hasta ahora. Pero en realidad ella está en sintonía con mis energías creativas. De hecho, me ayuda a canalizarlas. Una de mis obras maestras fue en realidad idea suya. La mezcla de caldo y vinagre para el suámico. No tenía ni idea. Mirirei Mikagura es una mujer tembible. La lista de aliados no deja de crecer. Pero Leopar Moon debe estar al tanto de nuestras acciones. Que no bajéis la guardia. Vaya, vaya. Qué raro. Una llamada de date. El detective ha aparecido uno de los monstruos en Azakusa. No tenemos efectivos conscientes por encargarnos de esto. Hazme un favor y ve a investigar. Gracias. Azakusa, ok. Se supone que estaba solicitando la apertura de un nuevo caso. Parezco la regadera del barrio. Ese es el problema. Los contratos verbales tienen un vacío leal. Ese monstruo, si se trata de un interpeque, que haya condiciones, haya cambiado. Vale, te toca. Ve a Azakusa lo antes posible. Ve a Azakusa lo antes posible. Que me aspen su cola. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Vivi y yo estamos en escena. Danos unos toques si te da la vena. Guau, sin hacerlo planeado. Me ha salido un pareado. Ala, acá soy una genia del... Oh, Dios mío. Santo. Si vamos a ir contra un... No sé. Si vamos a ir contra un... Contra un líder. De hecho, hablando de eso, no he equipado a... Atsu. No se doy. No se doy. Que a mi Gumi tampoco creo que le he puesto. Saque, vida. Crítico. Bien, tenemos una que es la guardia de perfecta. Guardia de... Daño de todos los tributos. Eso es bueno. Lo voy a poner a... Eso se dio. Ah, eso es... Creo que no. Sí, asadito es armado. Ok. 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 Se escucha hasta aquí Si es que no te preocupas Pero no sabes que poludente va Vale Estoy tratando de ver cobros en el mapa Pero ya habido De poder evolucionar a Motti, efectivamente, estamos cerca A estos niveles, de hecho Necesito más PH en el match Para hacer más de los tornados Saito, ¿cómo puedo hacer que Megumi Voy a tener que degenerar, supongo, y demás Pero ¿cómo puedo hacer que Megumi tenga también la habilidad Hasta que saco WarGreymon? O sea, ¿en quién me aconsejas para que saque la aceleración Para que tu próxima técnica quite un montón? ¿Por qué no puedo hacer que degeneramos a Megumi Y hacemos otra gestión de Megumi? Y ya está Deberíamos ser capaces de llegar Vaya Vamos a ver el ataque final de Saito Se lo hagan que lo he visto Por ello es la vez Creo que a Saito no le ha movido los ataques No, sí, sí, no se ha movido Ojalá que le siente tres Más físico Ah, que Saito te volvió más físico ¿Por qué? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Entonces tenemos que bajar Dos Monse Amon Y luego Syber Leomon Sí Sí Pero Syber Leomon Es una última, ¿no? O sea, entonces vamos a pasar por mucho Porque Los ataques de ti Evolucionar La evolucionada La Syber Leomon Llegarla A nivel 30 y luego es un pedote siendo así es un pedote porque primero tendría que subir hasta nivel 40 y tal para poder evolucionar vamos a dejarlo, no lo vamos a buscar por ahora el greymon lo saco, el guard greymon lo dejó chingo está ese no se probó a volar estamos debatiendo es que hay una smash hit un montón porque tiene un ataque que su próximo ataque baja o sea potencia su próximo ataque y tendríamos que desdivolucionarte para volverte a evolucionar en cyber leomon obtener ese ataque desdivolucionarte y volverte a evolucionar y demás que te va super bien porque tienes el crítico aumentado me lleva porque no tiene camadería no 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 Come modi, come modi No, 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 no Le faltan un par de peleas a modi entonces De hecho creo que vamos a hacer esas peleas por ahí Lo intento nuevo pero va a ser después de grabar un par de episodios Y todo. ¡Ay, qué bonito! Gracias después de grabar un par de episodios. Muy bien. ¡Los. ¡No se quedó muy bien! Acá se quedó muy poco de edad. Si no me equivoco son 2 ph por pelea 2, 1 y cam por pelea, una pelea más, evolucionamos a Moti Me falta evolucionar a Kuro, a Iritu, no, me falta evolucionar a Kuro y a Obito Esto le pega a todos, por curiosidad, si le pega a todos Este es el Alturkabutrimon o algo que se llama, está rotísimo Tirent, Karabutrimon Al fin Después de mucho tiempo Serafim ¿Es Serafim? ¿Es Serafim? ¿Es Serafim? ¿Qué? Mierda, tengo que quitar a alguien No No Por curiosidad Moti no tendrás otra, ¿verdad? No, no tienes otra, perfecto, me sirve Con esta evolución, gente, lo vamos a ir dejando en este episodio Espero que lo hayan disfrutado, espero que se lo hayan pasado muy, muy bien Y pues bueno, ya saben que yo fui Benegapuyol Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós